Venga, nos vamos a hacer la comanda Aceptar cookies Dirección Ay, no se que le he dado Ahora, Kerem, Rodrigo Si no, agregar una nueva dirección Si es la primera vez que entras Vale Comprar por categoría Nutrición interna, en esenciales están los batidos El multivitamínico, las tabletas de fibra y hierbas En control de peso Tenemos el termocomplit, el té El aloe vera También los snacks En nutrición objetiva, la bebida de avena, fibra y manzana El extracal El Lo del colesterol, que es el betagert El Herbalife Line Max, que es el omega 3 Energía y deporte y forma física, pues está la gama deportiva Incluido el guaraná En nutrición externa Los jabones En Herbalife Skin, el colágeno Y las cremitas Vale, estos esenciales Tienes aquí dos cremas de vainilla 550 gramos y 780 El resto son todas de 550 También el multi Y se van añadiendo al carrito Vale Es otra manera de acceder a las tres barras de arriba Catálogo Nutrición interna Control de peso Chips Termo complete Me cojo el de 100 gramos El original También hay original 50 Y el resto de sabores son todos de 50 El de limón Frambuesa Melocotón A ver, más snacks Aloe mango está buenísimo Normalmente me cojo el Aloe Max Que tiene más aloe vera Vale Esto es para quien no le gusta el F1 Pues se lo toman barritas Pero lo único que tiene que beber Bastante agua Y catálogo de productos Desde aquí en Promote Tenéis una cosa muy guay Medir, mezclar y servir Este pack mola un montón ¿Veis? 5 euritos Paquete de artículos Viene todo Una coctelera para renovarla Cuchara desificadora Tabletero Catálogo de productos Y cinta médica Es hiper guay Deporte Deporte Agotado Ay, qué pena Están que te cagas Liftoff Max Para antes del gym Brutal Brutal Ah, mira Chocolate negro Anda, galleta Con trocitos de chocolate No me había enterado Es una otra calle Guaraná Pa' dentro Catálogo Nutrición externa Que me voy ahora Colágeno ya tengo Si queréis colágeno Herbalife Skin Ahora me voy aquí Herbalaloe Los jaboncitos Pipiripiri Pipiripiri Acondicionador Que me falta Tengo Tengo, tengo de todo Vale Me iré a proceder al pago Como el volumen Es 167 Que pasa de 100 No me cobran los gastos de envío Enviar Aquí Continuar con el proceso de pago Vale Aquí tendrías que poner Añadir una nueva tarjeta de crédito La primera vez Vale Entonces aquí Revisáis el pedido Le daríais aquí A confirmo Realizar pedido De ahí os manda Vuestra página Perdón A aplicación del banco Le dais a confirmar Volvéis aquí No tocáis nada Y pondrá Gracias Número de pedido Y con el número de pedido Y listo